Cada momento de mi vida, lo siento encima cada día Mira mi soledad, mira mi soledad, que no te sienta nadie Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sientan nadie Mira mi soledad, que no te sientan nadie Mira mi soledad, que no te sientan nadie Mira mi soledad, que no te sientan nadie ¡Avanta la pluma! ¡Avanta la pluma! Te estoy muriendo En esta soledad Que no me sienta Nadieeeeen Hombre De vida Ya Perfetto Ya Venía Hazzenie QUE Yeah Y Como yo te viví en el cielo Vivirá mi historia Vivirá mi historia Que no te sienta a nadie Querida Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo Todo el mundo juntos Dime cuándo es Sácalo, sácalo Sácalo Eh, ahíeschán, ¿cómo te va? Esa relación Como te va? камán Ahora, ahora Ahora. ¡Qué herida! ¡Qué herida! ¡Dile cuando tú! ¡Férate! ¡Dile cuando tú! ¡Dile cuando tú! ¡Van a poder! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Dile cuando tú! ¡Van a poder! ¡Van a poder! ¡Súbe! ¡Niñéñé! ¡Niñéñé! ¡Me ¡Me Toca! ¡Qué herida! Pero déjenlo cantar señores.